No me lo puedo creer, o sea que doy el perfil adecuado. Sí, así es David. Tu perfil profesional y personal se adecua al puesto ofertado. Pues si quieres enviamos tu currículum. Sí, por supuesto. Mira, lo que podemos hacer es prepararlo a lo largo de la mañana y luego lo enviamos. Pero ojo, esto no quiere decir que vayan a llamarte para una entrevista y muchísimo menos a contratarte. Ya lo entiendo. Esperemos que todo vaya bien. Si te llaman para una entrevista de trabajo tienes que llevar un seguimiento con nosotros y en el caso de contratarte pues acercarte hasta aquí o enviarnos una copia del contrato. Por supuesto lo haré. Mira, nos tienes que ahora firmar esta ficha. Toma, David. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Sí, aquí, David. No sabes la alegría que me das. Mi madre no se lo va a creer cuando se lo diga. Aunque seguro que luego intenta disoírme y le entra un ataque de pánico. Seguro que tarde o temprano terminará por aceptarlo. Bueno, yo pienso que solamente pues intenta protegerte. Es evidente que es una buena oportunidad.